Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apelera Sí, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo tutorial en el canal Muchos me pidieron tutoriales de skills y demás Así que aquí voy a hacer el que más hago, ¿ok? La jugada que más hago en todos los FUT Champions la vamos a estar viendo por acá Dejen un like si les gustan los tutoriales, si quieren ver más en el canal Intentemos llegar a 2.000, 3.000 likes el día de hoy, chicos, a reventar ahí Déjenme saludar a Alberto Morales, un abrazo para él Y para Pablo Silviera de Rosa, un abrazo a ellos Y bien, la finta que estamos hablando, chicos, es el scoop, ¿ok? El darse esta vuelta Que ya digo que para mí es lo más efectivo en absoluto que tiene el FIFA, ¿ok? Lo más efectivo en absoluto Tienen que tener un jugador de 5 de skills Eso es primordial, aquí pueden ver que Dembrela tiene Y aquí estamos viendo cómo se hace, ¿no? Es simplemente un fake shot Y apuntan ligeramente diagonal hacia donde quieren salir, ¿ok? A menos que estén absolutamente parados y lo pueden hacer atrás Pero es simplemente un fake shot Y con la palanca de movimiento apuntando hacia donde van a ir Pero siempre diagonal, ¿ok? Y les digo, únicamente lo pueden hacer con jugadores de 5 de skills Como Neymar, Dembélé, Mbappé, Di María, estos jugadores Pero es que es absolutamente lo más efectivo que tiene el juego Porque te puedes voltear muy rápido Porque cuando estás como en una dirección medio diagonal Como que sales del scoop y tiene una velocidad brutal Aquí lo pueden ver como lo... Yo lo utilizo mucho también para driblarme el portero Porque aleja mucho el balón del arquero Pero es la verdad que es lo más efectivo Que en mi opinión tiene el FIFA 20, ¿no? Mucha gente me lo había preguntado Cómo se hace, cómo se hace Y la verdad es eso, es simplemente una cinta de tiro Pero con un jugador que tiene 5 de skills Vean acá que lo uso mucho incluso para los desplazamientos, ¿no? No simplemente a veces para llevarme al defensa como tal O sea, únicamente llevármelo Sino a veces para moverme y tener el espacio para sacar el tiro Así que yo la verdad les recomendaría a todos ustedes Que tengan un jugador de estos Que bueno, no es muy difícil conseguir a Dembélé Que vale 8000 monedas o algo así Bueno, ya tendré un video sobre los mejores revulsivos En caso no lo puedan poner a titular Pero les digo también que Dembélé debería ser un jugador de su plantilla Sea titular o no Porque vean que en esta jugada hace el recorte Pero no sale como la animación, ¿no? Y es porque a veces si hacen el recorte Y no apuntan muy diagonal Sino que apuntan absolutamente a un lado Pues no lo va a hacer bien, ¿ok? Tiene que ser apuntando ligeramente ahí diagonal Pero bueno, espero les haya gustado el video Porque es fundamental esta jugada Dejen un like, dejen un comentario Me siguen por Instagram 2000, 3000 likes ahí Y subirán Y subirán qster Y subirán Y subirán Y subirán